Ahora con Adrián Marcelo, Adrián Marcelo, Adrián Marcelo, otra vez, ¿qué signo será? A ver, ahorita. A ver, échatelo. Adrián Marcelo. A ver, a ver. Y ahí va a salir todo, vas a ver. Ahí vamos a entenderlo todo. Bueno, aviéntate la nota y yo voy con... Dime la fecha de nacimiento y yo te digo qué signo es. Pues es que no tiene Wikipedia el signo. No tiene fecha de nacimiento, dices tú. Todavía no tiene, ni es Wikipedia. Nació el 6 de abril de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Es este... Carismático y polémico. Aries. Aries como Luis Miguel. Aries como Luis Miguel. A ver, Aries. Es fuego. Es fuego, es fuego. Bueno, Adrián Marcelo le vuelve a tirar a la televisión abierta al responder a acusaciones de soborno. Bueno, Adrián Marcelo no para de dar escándalos y además de que en sus redes sociales se ha mantenido muy activo y fue a través de las redes que surgió el rumor de que supuestamente sobornó a un elemento de tránsito. Esto después de que el Región Montano fue captado en un video interactuando con un elemento de tránsito en Monterrey después de que presuntamente fue detenido por la avenida Garza Sada Sur. En un video compartido en TikTok se puede ver a Adrián a bordo de su camioneta mientras un oficial está a su lado. En las imágenes se puede ver que el creador de contenido buscando algo y después le muestra una hoja o documento al oficial e intercambian palabras. El video termina antes de saber si el oficial dejó ir a Adrián Marcelo o si le aplicó la multa. Sin embargo, fue un comentario del exconductor de Multimedios lo que llamó la atención pues el mismo escribió justo después de sobornar a un oficial de tránsito. Luego de que el video comenzó a viralizarse, Adrián Marcelo volvió a recurrir a las redes y aprovechó para tirarle a la televisión abierta. Y dijo, Info 7 Monterrey escribió, Adrián Marcelo confesó en redes sociales haber sobornado a un oficial de tránsito de Monterrey y lo mismo que haría con cualquiera de sus empleados fue lo que él contestó. Pagan tan mal en tele abierta que se vuelve más fácil corromper al productor de un noticiero pedorro pero que no saque una nota que a un tránsito para que no te multe. Eso es lo que dice Adrián Marcelo. No le entendí a Adrián Marcelo. Dice que es más fácil sobornar a un productor de un noticiero que a un tránsito. ¿Para? Para que no saque una nota. ¿Y qué nota no sacaron? O sea, lo que él está diciendo es que los de la televisión abierta son unos corruptos y que los de la televisión abierta en el área de noticias, si tú les pasas una lana, se corrompen. ¿Pero qué tiene que ver con que él estaba sobornando? Porque ellos publicaron la nota. Ah, ¿de qué? Un noticiero de Monterrey publica la nota y Adrián Marcelo les dice, es más fácil sobornarlos a ustedes que al policía. Que al policía. Ahora sí. Ajá. Entonces. No, creo. Yo digo yo sí. Bueno, pues sí, te voy a decir que sí, porque hoy la mayoría de los tránsitos traen cámaras y es más difícil sobornarlos. En cambio, a los productores de televisión no tienen una cámara enfrente todo el día. Antes era más fácil porque ya nos complica. Aparte tú y yo trabajamos en medios de comunicación tradicionales y nos y sabíamos que los reporteros y lo y la gente de noticias muchas veces son unos hijos de que hace sus negocios ilícitos. Pues yo siempre que andaba en el carro y traía el gafete ahí en el vidrio, en el espejo y me llegaban a parar, me decían, ah, medio, váyase, váyase, váyase. Los policías, como que hay un convenio, un acuerdo. No sé si Adrián Marcelo trabaja para. Como diría Talía, un pacto entre los dos. Un pacto entre los dos. Ajá, pero es cierto, o sea, cuántos, cuando se llama este chayote. Chayote. Sí, es el chayote, ¿no? El que les dan a los directores o reporteros de noticias o ellos mismos van y, ay, fíjate que quiero hacer un viaje a no sé qué país, a Roma. Ah, sí, de este señor no vas a estar hablando. Entonces, ay, tengo que hacer un viaje a no sé dónde, ay, pues ahí te va. Quiero ir al Vaticano. Quiero ir al Vaticano. Sí, pues es verdad.